ya estamos que cambien su servidor o sea como es posible se nos corta la cuenta hola hola a quien hay que entrevistar colombiano david como están yo soy david palacio y tus proyectos por favor la piloto se estrena el 22 de mayo por el canal de las estrellas y también en tierra salvajes que también porque en tierra en tierra salvaje o sea es tierra salvaje todos los galanes de ahí en tierra salvaje o sea están todos y tú ya conoces a varios muy bien muy buena novela todas las novelas la verdad es que creemos que la barra de hoy en día actualmente la barra en general de todas las telecomedias están muy buenas muy buenas ok oye ayúdame a despedir a toda la banda bueno